El presidente Daniel Novoa colocó una ofrenda floral al pie del Monumento de los Próceres de la Independencia, al cumplirse 215 años de la gesta del 10 de agosto de 1809. A través de decreto ejecutivo, el primer mandatario dispuso que el edificio de la UNASUR, ubicado en la mitad del mundo en el norte de Quito, sea entregado a la Cenecit. Con 76 votos a favor y 45 en contra, la Asamblea Nacional resolvió el archivo del juicio político, a la canciller Gabriela Somelfert. En lo internacional, terremoto de 7.1 sacudió el suroeste de Japón y provocó un tsunami con olas de medio metro. Y en los deportes, ecuatorianos destacan en los Juegos Olímpicos. Lucía Yepes, la tigra, se llevó la medalla de plata en la categoría de lucha libre en los 53 kilogramos de los Juegos Olímpicos de París 2024. Amigos televidentes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.ec, ecuador.tv.ec, en el Dial de Pública FM, en nuestras redes sociales y también en sus pantallas podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a toda la información del telégrafo digital. Bienvenidos nuevamente. Aquí iniciamos. 215 años, primer grito de la independencia, 10 de agosto de 1809. El presidente de la República, Daniel Neboa, colocó una ofrenda floral al pie del Monumento de los Próceres de la Independencia al cumplirse 215 años de la gesta del 10 de agosto de 1809, que proclamó el primer grito de la independencia del país y América del Sur. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, acompañó al jefe de Estado durante la ceremonia. Previo a este acto, los representantes de los poderes del Estado, el ministro de Defensa, Jean Carlos Lofredo, Daniel Camacho, miembro de la Corte Nacional de Justicia, Enrique Pita, presidente subrogante del CNI, también dejaron una ofrenda floral al pie del monumento ubicado en la Plaza Grande del Centro de Quito. En el evento conmemorativo por el 10 de agosto que realizó el Ejército, se rindió homenaje al militar asesinado en sucumbíos en marzo pasado. El presidente le entregó una condecoración post-mortem a su familia. La ceremonia de conmemoración del primer grito de la independencia fue particular en este año. Un nuevo héroe se sumó a la historia de las gestas libertarias del Ecuador, hace 215 años contra la corona española, y en este 2024 para recuperar la paz que está en peligro por el narcoterrorismo. La familia del cabo segundo Daniel Giovanni Valencia recibió de manos del presidente Daniel Novoa La condecoración cruz al mérito de guerra en el grado de caballero al cabo segundo de inteligencia militar Daniel Valencia, quien falleció tras un vil ataque de narcoterroristas en sucumbíos meses atrás. Y de todos los presentes, un prolongado aplauso. A la viuda del militar caído en marzo de este año y a sus dos pequeñas, se les expresó por parte de las autoridades el respeto a la memoria de a quien repetidas veces se le llamó héroe. Su ofrenda de vida no pero en vano, bajo su legado de heroísmo, continuaremos combatiendo con firmeza hasta devolverle al país la paz que tanto anhela. El jefe de estado también profesó su respaldo y confianza a las decenas de miles de militares que al igual que los próceres de la independencia, libran una batalla diaria. Confiamos en ustedes y en cada soldado que se juega la vida a diario en cumplimiento de su misión, al servicio de la patria. En la ceremonia protocolaria se efectuó el ascenso a dos nuevos generales de brigada, 28 tenientes y 126 subtenientes de armas, a quienes se les instó ante el tricolor patrio en una fecha icónica para el país a seguir combatiendo por las familias ecuatorianas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En un acto de valentía y determinación, un grupo de patriotas quiteños se levantó contra el dominio español el 10 de agosto de 1809, marcando el inicio de la lucha por la independencia de Ecuador. Este evento histórico, conocido como la primera independencia de América Latina, sentó las bases para la creación de una nueva nación y es recordado como un día de gloria y orgullo para los ecuatorianos. La histórica jornada del 10 de agosto de 1809 comenzó con una misa en la Catedral de Quito, seguida de una reunión de los líderes patriotas que instalaron la Junta Soberana de Quito, donde se firmó el acta de independencia en la sala capitular del convento de San Agustín, a pocos pasos de la Plaza Grande, y se proclamó la independencia de la Real Audiencia de Quito con el apoyo de la gente de los barrios, desafiando así el poder colonial español de ese momento, cuando se mantenía un conflicto sucesorio entre Carlos IV y su hijo Fernando VII. Los patriotas criollos decidieron aprovechar el vacío de poder para avanzar con la gesta libertaria. Una suerte de independencia primitiva, autonómica, más que nada, por la cual los quiteños gobiernan en nombre del rey prisionero de Buenaparte, pero quiteños, no peninsulares españoles, es lo que da una visión primitiva de lo que luego se da la independencia. Participaron en la revuelta Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, Juan de Dios Morales, Manuel Acañizares, el obispo Corio Caicedo, Juan Larrea y Manuel Rodríguez de Quiroga, entre otros. Aunque la lucha por la independencia definitiva continuó durante años, el Grito Libertario del 10 de agosto de 1809 marcó el inicio de otros procesos similares en toda América Latina y es considerado el punto de partida para la creación de la República del Ecuador. Al año siguiente, en 1810, los cabildos de Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Santiago, proclaman la independencia política de España. Ahí sí, un concepto de ruptura total frente a España. El 10 de agosto es un día cívico que se conmemora con diferentes ceremonias y actos para honrar la memoria de los héroes, la independencia. Es un día también para recordar nuestros orígenes y para reafirmar el compromiso con la democracia y la justicia en el país. Romel Garzón, Noticias 7. Y en el Salón Amarillo de Carondelet, de la mano del primer mandatario Daniel Luba y otras autoridades, la tarde de este jueves se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional Eugenio Espejo, máximo galardón que reconoce la trayectoria de quienes han contribuido al desarrollo cultural y científico del país. Este reconocimiento se entregó al poeta José Martillo Monserrat en la categoría de Literatura, en el apartado de Ciencia a Eduardo Kingman, antropólogo e historiador, y en la categoría de Arte y Cultura a Estelina Kinatoa Kotakachi, por la preservación arqueológica de la Colección Nacional de Bienes Culturales del Ecuador. Agradecemos profundamente a la presidencia del Ecuador en la persona del señor Daniel Novoazín y la señora Romina Muñoz, ministra de Cultura y Patrimonio, por este justo reconocimiento a nuestra comprometida labor cultural y científica. También agradecemos a los hombres y mujeres que trabajan para preservar y promover las ciencias, el arte, la cultura, las culturas ancestrales y la memoria. El correísmo sufrió un nuevo revés en la Asamblea. Con 76 votos a favor, el Pleno del Parlamento resolvió archivar el juicio político a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfero. Se cerró el telón de este juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfero. La decisión vino del Pleno Legislativo. Este jueves, en sesión telemática, con 76 votos de asambleístas de ADN, Independientes, Partido Social Cristiano y Construye, se archivó esta interpelación que fue propuesta por la Revolución Ciudadana. Una de sus legisladoras, Yajaira Urresta, la interpeló por incumplimiento de funciones. Sin embargo, con esta decisión del Parlamento, Sommerfero seguirá al mando del Frente Diplomático. En política, lamentablemente, estos casos se dan, que se presentan las pruebas contundentes, pero la intencionalidad de voto de las bancadas a veces son partidistas. Cerrado este proceso de interpelación, el siguiente en curso es a la ministra del Interior, Mónica Palencia, cuyo trámite se sigue al momento en la Comisión de Fiscalización. Y aprobar el plan, el cronograma detallado, con las diferentes fases en las que exista el debido proceso de las pruebas y los cargos y descargos. Interpelaciones políticas que son cuestionadas por sectores parlamentarios, debido al oportunismo de cierto sector político, el de la Revolución Ciudadana, que confunde su rol de fiscalización con el de torpedear el trabajo de los ministros de Estado, aseguran. Yo no soy muy fanático de que la Asamblea esté a cada rato tramitando juicio político, juicio político, juicio político. Un gobierno que no lleva ni siquiera un año, no llega ni siquiera a los ocho meses, creo que a ratos eso les molesta o les estorba a algunos políticos. Se estima que el juicio político a la ministra Palencia podría definirse a mediados o finales de agosto. Javier Ceballos, Noticias 7. El presidente Daniel Novoa rechazó lo que considera ataque a la ministra del Interior, Mónica Palencia, una vez que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió unificar las dos solicitudes de juicio político en su contra. Escuchemos. ¿O nos olvidamos acaso de la esperanza que sentimos como país en enero cuando de manera unánime la Asamblea Nacional respaldó la lucha que le declaramos al terrorismo? No pasaron seis meses e intentan censurar a la mujer que encabeza esta lucha. La misma mujer que ha liderado la lucha contra la impunidad, la de Montes y la de Glass, y la corrupción que el viejo Ecuador se encargó de enquistar en el Ministerio del Interior. La verdad está de nuestro lado. No fue este gobierno el que dejó entrar a los cárteles del narcotráfico. No fue este gobierno en el que la extorsión se convirtió en práctica del día a día. No fue este gobierno el que perdió el control de las cárceles. Este es el gobierno que al fin le plantó cara a los terroristas y a sus políticos aliados. La ministra del Interior debería atacar a las mafias en vez de defenderse ante ellas. Este viernes el país recuerda un año del magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, crimen que ocurrió el 9 de agosto del 2023 en el norte de Quito, cuando el postulante presidencial salía de un mítin de campaña. A pesar que la justicia condenó a Carlos Angulo, alias Invisible, y a Laura Castillo, alias La Flaca, a 34 años y 8 meses de cárcel como autor mediato y coautora respectivamente, y a tres personas más a 12 años de prisión por cómplices, familiares de Villavicencio, amigos y ciertos sectores políticos solicitan que se llegue a dar con los autores intelectuales de esta muerte. El hecho de sangre empañó la campaña en la recta final de las elecciones generales anticipadas. Más información, amigos, autoridades nacionales informaron que cuatro institutos tendrán un nuevo espacio para impartir clases de música, gastronomía y otro tipo de actividades. Por ello, le damos paso a nuestro compañero Lautaro Andrade para que nos cuente de qué se trata. Buenas noches, Lautaro. Adelante. Buenas noches, Estudios. Gracias. Nos encontramos en el edificio de la UNASUR, que desde hace varios años está en desuso, está abandonado, pero el presidente de la República, Daniel Lobo, mediante un decreto ejecutivo, ha hecho el traspaso de esta sede que estaba a manos de la Cancillería para que sea administrada por la CENESIT, para que la asesora presidencial Diana Jacome hizo el anuncio oficial y explicó la nueva utilización que se le va a dar a este espacio. Y este es el fin del último símbolo de los denominados exmandatarios del socialismo del siglo XXI. Enterramos el templo de la ideología del socialismo para dar paso a un espacio funcional a favor de nuestros jóvenes. Ese es hoy el propósito de nuestro gobierno. Terminamos con una estructura que no sirvió para nada más que para la alabanza de ciertos líderes. Y este es el fin de la ideología política populista y el nacimiento de nuevas oportunidades para los jóvenes de nuestro país. Por ello ha tomado la decisión de entregar este edificio para la creación de un centro múltiple de estudios, de institutos públicos del país y un conservatorio de música. 43 millones de dólares costó la construcción de una sede que, como ya lo escuchamos, tenía fines ideológicos. Pero es importante aclararlo y se lo consultamos al secretario de Educación Superior, si es una nueva universidad lo que se va a implementar en este espacio. Y esto fue lo que nos contestó. Esto no será una nueva universidad, es un centro múltiple integral. De esa forma se denomina este espacio y de hecho ya funciona uno similar en Guayaquil. Es un lugar que va a recoger la oferta académica de cuatro institutos de aquí, de la provincia, y que va a tener sus carreras presentes en este lugar. Tenemos una inversión aproximada de cerca de 3 millones de dólares para la operación en este año. Aproximadamente 840 estudiantes son los que se prevén utilicen estos espacios que, como ya lo hemos escuchado, tienen que ser adecuados en su totalidad. Recordemos que la UNASUR se encuentra junto a la mitad del mundo, es decir, en el norte de la capital. Es la información que les comentamos desde aquí con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Gracias, Lautaro, por esta información. Les contamos también que en esta última semana la Policía Nacional ejecutó el operativo Gran Libertad 12, donde se capturó a 45 personas sospechosas de los delitos de extorsión y secuestro en cinco provincias del país. Se ejecutaron en los últimos días más de 15 operativos simultáneos, lo que derivó en el desmantelamiento de organizaciones delincuenciales dedicadas al cometimiento de los delitos de extorsión y secuestro. Se trata de la operación Gran Libertad 12 ejecutada en Manaví, Los Ríos, Santelena, Guayas y Esmeraldas, donde se desmantelaron 14 grupos delictivos. La Fuerza Investigativa contra la Extorsión, FICE, liberó a una persona secuestrada y decomisó 19 armas de fuego, 365 cartuchos, motos y vehículos reportados como robados y 27 teléfonos celulares. De las personas aprendidas, 30 fueron por extorsión, 6 por secuestro extorsivo y 5 por secuestro, mientras que de las cuatro personas detenidas con boleta, 4 son por el delito de extorsión. De igual manera, en el cantón Pasaje, provincia de El Oro, los agentes policiales allanaron un inmueble en el cual se alineaban armas de fuego y municiones. Mismas que utilizarían para el cometimiento de delitos como secuestro y extorsión. Durante la intervención, aprendimos a un ciudadano presunto implicado en el delito de tenencia y porte de armas de fuego y munición, quien tenía en su poder 16 armas de fuego, 334 cartuchos de diferentes calibres. Para seguir con la desarticulación de organizaciones delictivas y células de grupos terroristas, la policía pide la colaboración ciudadana, entregando información reservada al número 1-800 delito, opción 1. Javier Ceballos, Noticias 7. El Ministerio de Educación realiza mantenimientos en instituciones educativas de Durán como parte de la intervención integral que el gobierno realiza en este cantón, asediado por grupos terroristas. Con esto se beneficiará a más de 16 mil estudiantes. Tras la disposición del primer mandatario, las fuerzas del orden, es decir, militares y policías, realizan operativos para desarticular a las bandas criminales y terroristas que han hecho de Durán uno de los cantones más peligrosos del país. Sin embargo, la intervención del Estado en este lugar es integral, es decir, que a la par de la seguridad también se priorizan temas como la educación y el bienestar social. Por ello, el Ministerio de Educación ha realizado mantenimientos en escuelas y colegios para que los estudiantes tengan un lugar digno para formarse. Uno de los planteles intervenidos es la Unidad Educativa Provincia de Imbagura, donde las autoridades realizaron un recorrido para supervisar las obras de mantenimiento que incluyen la instalación de nuevas baterías sanitarias, grifería, luminarias, así como la reparación y pintura de paredes y puertas. El presidente se ha enfocado mucho en lo que es la educación de nuestros estudiantes, en aportar económicamente en la parte educativa, que eso es lo que necesitamos nosotros. Pero también se realizan campañas de prevención sobre temas de violencia. En una actividad lúdica de recorridos participativos, que justamente lo que busca es prevenir la violencia sexual entre estudiantes. Con estas acciones se beneficiarán a 16.541 estudiantes, 585 docentes y personal administrativo, así como a padres de familia y miembros de la comunidad. Es muy importante y agradecemos ahorita que están interviniendo la institución, porque eso nos ayuda a seguir para adelante y para seguir mejorando. Más que nada porque la juventud necesita tener algo seguro para un futuro. Mucho mejor que estén haciendo esta revisión por tanta delincuencia que hay. Además, para preparar a la comunidad educativa en situaciones de violencia, se realizan capacitaciones en gestión de riesgos dirigidas a directores de escuelas y colegios. Edison Saavedra, Noticias 7. Calendario electoral. Las organizaciones políticas tienen plazo hasta el 17 de agosto para definir a sus candidatos que participarán en las elecciones generales del 2025. Para ello deberán realizar sus procesos de democracia interna. ¿Pero qué significa esto? Se lo contamos en la siguiente nota. El proceso electoral continúa a contrarreloj, pues el próximo 9 de febrero del 2025, todos los ecuatorianos debemos acudir a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidente y asambleístas que cumplirán funciones hasta el 2029. Por ello, del 3 al 17 de agosto es el plazo que tienen las organizaciones políticas para definir los nombres de quienes los representarán en las papeletas, mismos que deberán inscribirse en el CNE del 13 de septiembre al 2 de octubre. Estos candidatos se definen en los procesos de democracia que tenga cada partido, es decir, se deberán realizar elecciones internas. Los procesos de democracia interna tienen que ser llevados adelante con veedores del Consejo Nacional Electoral. Y para esto tienen tres opciones avaladas en el Código de la Democracia. La número uno se realiza de forma abierta, en las que pueden participar todos los ecuatorianos que deseen y votar por los precandidatos previamente seleccionados por la organización política. La número dos es de forma cerrada, y como su nombre lo dice, aquí solo pueden votar militantes, adherentes o afiliados al partido. Y como tercera opción, se pueden realizar elecciones representativas a través de órganos internos, conforme a la normativa de cada movimiento. Es solamente con quienes representan las diferentes estructuras políticas de la organización. Una vez definidos los nombres, los postulados deberán aceptar la candidatura ante el delegado del Consejo Nacional Electoral en un acto público. Y también es momento para registrar alianzas. El plazo para registrar alianzas es entre julio 22 hasta el 30 de agosto. Estas postulaciones deberán realizarse tomando en cuenta la paridad de género. En el caso de que no se esté cumpliendo los porcentajes de mujeres, los porcentajes de hombres, o la alternancia o liderazgos en las listas por parte de mujeres, el sistema rechaza la inscripción. Todas las candidaturas deben estar certificadas por los delegados del Consejo Nacional Electoral que participaron como veedores en las elecciones internas. Edison Saavedra, Noticias 7. Desde el 23 de abril hasta la fecha se han concretado 10.309 acuerdos de pago parcial por más de 67,4 millones de los empleadores que están en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Esto gracias a la nueva facilidad de pago para ponerse al día en sus obligaciones patronales. Se trata del acuerdo de pago parcial que ofrece de 2 hasta 72 meses plazo que dependerá del monto de la deuda para que cancelen lo adeudado. Con esta nueva facilidad podrán pagar sus intereses en mora en el mismo plazo que suscribieron el acuerdo de pago parcial. Para acceder a esta facilidad el empleador no necesita garantía. Los empleadores acceden a estos acuerdos desde la web institucional www.ies.gov.es y de forma presencial en las ventanillas de cartera y coactiva ubicadas en los centros de atención universal. Las obligaciones patronales con el IES se deben pagar hasta el 15 de cada mes para evitar caer en mora nuevamente. Los empleadores que no estén al día con sus obligaciones patronales tendrán sanciones conforme lo establece el Reglamento General de Responsabilidad Patronal. La Cancillería exhorta a los ecuatorianos que se encuentran en Líbano, Israel o Palestina a tomar las debidas precauciones para abandonar estos países ante la escalada de violencia y tensión que se vive en Medio Oriente por lo que les pide salir utilizando medios de transporte que tengan disponibles. La cartera de Estado además insta a los ciudadanos que suspendan los viajes planificados mientras persista el conflicto armado ya que no existe certeza sobre el curso que se pueda tomar en la guerra en dicha región. Turismo Ecuador Desde este jueves 8 hasta el próximo domingo 11 de agosto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas implementará operativos de control en la red vial estatal durante el feriado de tres días. Para ello se contará con el personal del Ministerio de la Comisión de Tránsito del Ecuador y el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados. Según el reporte vial de este jueves 8 de agosto los tramos de vías que están cerradas a la circulación vehicular son en la costa, en la provincia de Los Ríos, la vía Jujan-Babaoyo sector Puentes Gemelos, kilómetros 62, sentido San Juan-Babaoyo en la sierra, en la provincia de Chimborazo, Río Bamba, Balvanera, Alaucí, Guasuntos, Chunchi sector Casual En Pichincha, la vía Pifo-Virgen de Papayacta-Yedebaeza-Lago Agrio durante la noche para transporte pesado Esta carretera enlaza las provincias de Napo y su convíos mientras que en la Amazonía, en la provincia de Morona-Santiago la vía Macaspullo-Puentes sobre el río Upano, kilómetro cero Sin embargo, el estado de esta vía puede variar por la condición del caudal del río Upano por lo que se recomienda estar atentos a la información de los canales oficiales En las demás vías de la red estatal se recomienda circular con precaución El equipo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se desplegará a nivel nacional con 192 funcionarios, entre técnicos y operadores de maquinaria 184 unidades de equipo caminero, como volquetas y retroexcavadoras además de 22 patrullas de camino A ellos se sumarán 5.091 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador con 317 camionetas, ambulancias, unidades de rescate y grúas así como 291 motos, motonetas y bicicletas Se contará además con el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados Romel Garzón, Noticias 7 Y el feriado en Manaví concentrará el trabajo de más de 2.000 policías desplegados en las zonas de atracción turística En Manaví hasta ahora se han confirmado dos festivales en la Costa Norte para completar y complementar la oferta de sus hermosas playas Para garantizar la seguridad de quienes se movilicen hacia los balnearios y otros puntos de atracción turística la policía distribuyó a su personal en puntos estratégicos desde el mediodía de este jueves que se considera empieza el traslado de turistas Contamos con un promedio de 2.200 servidores policiales tomando en consideración que el servicio preventivo de atención a la comunidad de los patrulleros para atender llamadas al 911 está totalmente independiente del operativo, del dispositivo de seguridad que vamos a implementar Con más de 350 kilómetros de playas Manaví ofrece opciones para disfrutar el feriado La Costa Norte tiene dos imperdibles festivales que se realizarán el sábado 10 de agosto desde la mañana El Puerto Matal de Jama tendrá su 16ª edición del Guajú un torneo de pesca deportiva organizado por la Asociación de Producción Pesquera El Matal con el respaldo del municipio La jornada premiará a quien pesque la especie más grande Hay premios de 1.500 y 200 dólares para los primeros lugares Mientras que en Pedernales se desarrollará el Festival Cultural y Gastronómico de la Langosta y el Langostino en la Comunidad de la Chorrera en la Parroquia Rural 10 de agosto Las actividades se acompañarán de presentaciones artísticas y de la diversidad de platos típicos para la venta Los emprendedores del Centro Histórico se preparan para recibir a más de 100.000 habitantes este feriado El Festival de la Luz es uno de los principales atractivos para turistas nacionales e internacionales este jueves, viernes y sábado desde las 19 horas hasta las 23 horas Desde este jueves 8 al sábado 10 de agosto se vuelve a iluminar el Centro Histórico de Quito con el Festival Quito Luz de América que será desde las 7 a las 11 de la noche El festival se realizará en 7 puntos del Centro Histórico y reproducirá obras artísticas en movimiento en las fachadas de los lugares emblemáticos y turísticos como la Plaza Hermano Miguel Teatro Sucre Calle Espejo Iglesia San Francisco Boulevard 24 de Mayo La Ronda y la Iglesia Santo Domingo Cada punto tendrá una temática única y diferente que sumergirá a los asistentes en la historia de la ciudad más linda del mundo Además, a este gran evento se une el Museo de la Ciudad y del Carmen Alto que por los días del festival ampliarán sus horarios de atención hasta las 11 de la noche La Casa de María Augusta Urrutia, Iglesia de la Compañía hasta las 10 y el Museo de la Moneda hasta las 9 y 30 de la noche La movilización también se une a esta gran celebración pues durante estos días se extenderá el horario de transporte público como trolebus, ecovía y metro hasta la medianoche Un equipo operativo conformado por 1.260 personas entre cuerpo de bomberos, policía nacional y agentes de control participarán en la seguridad de quienes acudan a este festival Y ahora nos vamos hasta Guayaquil donde también podrán encontrar actividades para disfrutar durante estos tres días de compañía de los más pequeños de la casa Así que aquí les decimos que podrá ser El feriado del 10 de agosto conmemorando el primer grito de independencia es una excelente oportunidad para disfrutar de diversas actividades en Guayaquil pues la ciudad se llena de vida y ofrece una amplia gama de opciones para todas las edades y gustos Así que aquí te presentamos algunas de las mejores actividades para disfrutar durante estos tres días iniciando con espacios al aire libre como el Parque Samanes Un lugar ideal para disfrutar en familia pues ofrece canchas deportivas áreas de picnic, juegos infantiles y rutas para caminar o correr El Malecón 2000 también es una increíble opción sobre todo para los más pequeños pues cuenta con parques temáticos como el Safari Kids cuyos horarios de atención los viernes son desde el mediodía hasta las 10 de la noche y sábados y domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche Otra opción para pequeños y adultos son los museos como el de los bomberos que está abierto de martes a sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 10 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde donde podrás interactuar y conocer sobre su increíble historia Recuerda que no importa si prefieres actividades culturales al aire libre o simplemente relajarte y disfrutar de la gastronomía local la ciudad siempre tendrá algo para todos Calacalí es una población ubicada a unos 45 minutos de Quito y es perfecto para visitar en este feriado un lugar lleno de tradiciones y actividades para toda la familia Es un proyecto turístico que la verdad no termina de ser tan conocido como debería está ubicado aquí nomás cerquita de la mitad del mundo y propone el rescate de una bebida ancestral y cuando decimos ancestral bueno, nos remontamos a por lo menos 2000 años atrás y es que si le preguntaríamos si alguna vez probó el Chawarmiski lo más probable es que no lo haya hecho aquí la idea es del rescate de esta bebida ancestral y sobre todo su historia esa que es nuestra historia Este agave es un museo de experiencia que se dedica a rescatar y darle a conocer a la gente esto tan importante que está pasando aquí en nuestro país como es la cultura del agave y más que nada específicamente la cultura del Chawarmiski El Chawarmiski es la savia pura que se extrae desde el corazón del penco bueno, el penco comúnmente lo conocemos aquí en el Ecuador a nivel internacional lo conocemos como agave El proceso inicia sembrando y cuidando estos tradicionales pencos en este museo que luego del proceso intenta dar a conocer todo lo que significa esta bebida ubicado en Calacalí resulta solo una de las atracciones turísticas de este cantón Como aquí ya sabemos del penco o del agave que con el transcurso del tiempo y con ayuda de Diego Mora ya se ha convertido en la bebida que nos representa como ecuatorianos y con la denominación de origen Aquí por ejemplo la para obligatoria también será en las espumillas con hielo un momento dulce y refrescante imposible de omitir La espumilla aquí es hecha primeramente hecha en batea artesanal de una fruta silvestre como es la guayaba ahora ya pueden probar de mora entonces quiere decir que ahora es una mezcla espectacular de lo que se hace en el hielo raspado Se viene ya el feriado entonces y que le parece poder disfrutar de un paseo en familia a menos de 45 minutos de Quito tradición cultura y sabor aquí al alcance de todos en este feriado habrá una función especial de cine a las orillas de la playa en Manta la película escogida es el viaje más largo un film romántico que se convierte en una atractiva propuesta para disfrutar del feriado en la playa el murciélago en la playa murciélago de Manta se hace cine a la orilla del mar se trata de una propuesta cultural con funciones gratuitas para los amantes del séptimo arte y de quienes disfrutan de actividades nocturnas seguras y al aire libre aunque se hacen cada 15 días en esta ocasión hay una proyección especial con motivo del feriado del fin de semana este sábado 10 de agosto a partir de las 18 horas 30 con música en vivo y la película el viaje más largo que los turistas podrán apreciar junto a las decenas de mantenses que se congregan durante las funciones habituales ya van 6 años con esta iniciativa que cuenta con el respaldo del municipio local y que ha tenido alrededor de 200 funciones con una asistencia de 103 mil personas los filmes son escogidos de las mejores producciones de todo el mundo hay clásicas de comedia románticas de acción y más para proyectar las películas usan la pared de la casa del surfista al fondo de la playa del murciélago esta es una actividad que no ha parado incluso ahora han reforzado las medidas de seguridad con uniformados y con las cámaras de videovigilancia en el sector